¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones, a esta sección titulada El aforismo del misterio, sobre todo que pues les agradecemos a las personas que se dan el tiempo para ver estos videos y al mismo tiempo lo comentan, porque así retribuimos a la comunidad en general. Pues nuevamente le damos la bienvenida al doctor Mario Pescador Escobedo Pescatrovich y vamos a hablar en esta nueva edición sobre el tema de la criptozoología, un tema que en este canal a la gente le gusta mucho. Recientemente hice una encuesta y de cuál era el tema que pues más te gustaba de todos los tópicos que hay aquí y el que salió ganador fue el de la criptozoología. Entonces pues vamos a ello, hablaremos en general y de casos en particulares, vamos a comentarlos, definirlos. Bienvenido nuevamente a este nuevo capítulo, esta nueva edición doctor. Hola, buenas noches, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar con esta audiencia y el tema de la criptozoología siempre ha sido muy interesante, siempre con un tono intrigante, ¿verdad? Y pues vamos a darle. Pues la criptozoología está en discusión debido a que si es una ciencia o no, hice videos hace ya algunos meses atrás sobre eso. Entonces aquí la pregunta es, ¿es válido realmente darle prioridad a la búsqueda de seres desconocidos, a seres que tienen ciertas características que forman parte más de las leyendas y del folclor que de una realidad zoológica o biológica? Pues son las preguntas, sobre todo que pues tenemos las más básicas, las más legendarias, por así decirlo. Está el yeti, el monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Canaan, el chupacabras, el modman. Estas criaturas, ¿hasta qué punto forman parte? Es la pregunta de comprenderlas como entes, entidades que sí forman parte del mundo físico o son cuestiones paranormales o son leyendas. Yo creo, y es una discusión que abro desde este punto, ¿hasta qué punto es fantasía? Y ¿hasta qué punto podemos darle realidad? Por ejemplo, el monstruo del lago Ness. Yo concluyo realmente a pesar de que muy en el fondo sí quisiera saber que existe, pero debido a todos estos siglos que han pasado, estas décadas, y que la tecnología ha avanzado y ya se ha comprobado casi al 100% que no hay nada en ese lago. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Fue invención folclórica, fue una leyenda, recordemos que la foto del cirujano fue la que abrió todo, esta foto en blanco y negro y que en su lecho de muerte dijo que era un barco, un barquito de juguete con una cabeza de dinosaurio. ¿Hasta qué punto forma parte del mito, de la leyenda, del folclore? Es negocio porque es negocio para el turismo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto, doctor? Sí, mira, la criptozoología, también señalar que muchas especies se han descubierto y estaban en el rango de la criptozoología, o sea, de seres animales que no había evidencia suficiente para demostrar su existencia. Un caso famoso, pues es el dragón de Komodo. Primero estuvo en leyendas mucho tiempo, se creía como un animal que era parte de las leyendas y terminó por descubrirse su existencia y que era algo real. Entonces, la criptozoología es una rama necesaria de la zoología. Hay que comprender el mundo animal y existente, cuidar las especies, especies, pero también no dejar de lado que puede haber nuevas especies por descubrir, ¿sí? Y hay otro, otro, otro parte del universo de la criptozoología, que son animales que sí están más en el rango de la leyenda, ¿verdad? Que lo que tú comentas, que son avistamientos, que quisiéramos que sean reales, pero todos los indicios indican que al parecer, al parecer no, pero tampoco se descartan por el número de observadores y por el número de reportes, ¿sí? Entonces, mira, me viene a la mente algo que se comentó en el mundo del cine, que muchas veces las películas que están de moda influyen a nivel mundial en la vestimenta de las personas que la ven. Y están ejemplos de, por ejemplo, Rápidos y Furiosos, que en su mejor momento los jóvenes imitaban los automóviles de la película, las calcomonías, etc. Aumentó el número de carreras ilegales cuando se proyectó la película de The Warriors, un clásico del cine. Aumentó el número de pandillas a nivel mundial y enfrentamientos entre pandillas imitaban lo que estaba en el cine. En la criptozoología pasa algo parecido. Hay casos intencionados de gentes o personas que intentan hacer famosos una ciudad, una localidad, y se exagera. Se exagera una plática, un rumor, un rumor urbano, y terminan en pláticas de animales que quisiéramos que existieran, pero no existen. Y creo que uno de ellos sería el monstruo del agonés, donde se llegó a investigar de manera seria. Inclusive, ahorita me corrige si me equivoco. Sí, de hecho se cree, bueno, lo que se sabe es que fue con el Calypso este vehículo, este submarino, ¿no? Y que recorrió el lago de punta a punta y pues no encontró nada. Sí, de que fuera cierto el mito de este animal, al parecer con características de la época de los dinosaurios. Los antecedentes, los casos que a mí fueron los que me llamaron la atención de este fenómeno fueron de historias de mineros que se llegaron a replicar en diferentes partes del mundo. Y hay una historia que se repite, que me llama la atención, de ciertos mineros que taladrando una roca cayó algo al piso. Y eso que cayó al piso empezó a aletear y dio dos, tres aletazos y se convirtió en polvo. Y ellos describen haber visto como una especie de dinosaurio volador. Y esto se repitió, esta es una historia que se repite. Se repite por personas que no se conocen entre sí y no por historias que hayan viajado de un país en otro, o sea, descartando la contaminación. ¿Por qué platico este caso? Porque creo que hay casos de animales que pueden hibernar para sobrevivir, inclusive durante siglos o miles de millones de años, ya que también hay casos documentados, también casos de la minería, de rocas en las que han salido ranas muertas sin vida. Pero después de un tiempo, estas han adquirido vitalidad, como si estuvieran hibernando, y han sobrevivido. Hay el caso de una o dos ranas que regresaron a la vida y volvieron a fallecer. Pero hay el caso de ranas que se mantuvieron con vida y las dataron como de miles de años. Entonces creo que estos casos son los que rayan entre la ciencia y lo paranormal. Y como la ciencia no abarca este tipo de casos, pues eso dentro de la criptozoología. Porque parte de ella es científica y parte de ella es aventurera, ¿verdad? Adentrándose en estas historias para tratar de corroborrar si son reales o no. Claro. Y sobre todo para la audiencia, para quienes nos están escuchando o viendo este video, este material, la información que nos acaba de proporcionar el Dr. Pescatrovich la pueden ustedes consultar en el libro de Inverosímil, que se lo recomendamos completamente, de Reader Digest. Y vale la pena, vale la pena completamente el caso que hablas de este comutero dáctilo, ¿no? De hecho tengo el dato, ocurrió de hecho en Francia y le ocurrió a unos mineros cuando estaban excavando para hacer una vía ferroviaria en Saint-Dixier-en-Nancy, así se llama el lugar. Ahí es donde ocurrió este hecho del supuesto pterodáctilo que se halla vivo y que estaba encerrado en caliza, ¿no? Entonces es importante que podamos darle ese beneficio de la duda a la criptozoología. Y recuerdo cuando, bueno, pues estaba muy enfrascado en el tema del monstruo de Lagunés, de Nessie, incluso llegué a ver documentales únicamente de Lagunés, que son muy interesantes. Uno lo vi en cable, en televisión, y otro en internet. Y hablaban, pues, de que puede haber una posibilidad. De hecho no lo hacían por darle veracidad a Nessie, pero sí decían que ese lugar, o sea, esa parte de la Alta Europa, de Escocia y todo esto, pues geológicamente pudieron haber pasado muchos acontecimientos, dando pie a ciertas especies que pudieran andar por ahí. Porque también algo que a lo mejor pasamos por alto cuando hablamos del Nessie, del monstruo de Lagunés, es que la especie que sí entra y sale del Lagunés es el centurión. Y es un pez muy largo, muy grueso, que si tú lo ves, lo ves el lomo, pues estás viendo un pez esoto, o sea, ver un pez grande ya te alarma. Entonces como la gente no ubica a los centuriones, inmediatamente pueden estar confundiéndolo con Nessie. Pero de todos modos, como tú mencionas, yo creo que hay especies que sí pueden mantenerse ocultas o hay una teoría que, pues realmente yo la vi primeramente en una película que se llama El Lagunés y en otras ocasiones lo han referido aquí en el canal, pues que quizá las especies ya están protegidas, ciertos animales o ciertas criaturas para que no estén al alcance de la mano, la manipulación del ser humano, del hombre. Eso pues puede ser una teoría viable, es el acanto. Un pez que es de la época de los dinosaurios, se creía extinto y vuelve a aparecer hasta el siglo XIX. Y hoy en día está considerado como una especie en peligro de extinción, pero pues como le hizo para sobrevivir un largo tiempo. Entonces vamos descartando que hay cosas que van más a la fantasía y otras que sí van más a la cuestión de la criptozoología, pero como un área, lo he dicho otras veces, de oportunidad. No sé si has escuchado, has visto en internet varios videos que relatan de especies o criaturas muy extrañas que fueron vistas en las guerras mundiales o en la guerra de Vietnam o así, ¿no? Incluso a la mujer alada de Vietnam. No sé si te acuerdas de esa historia que hasta la leíamos en una página que era escalofrio.com o algo así, o pasar miedo. Y esas historias son muy interesantes porque pues como los soldados andaban en lugares inhóspitos, pues que tantas cosas no pudieron haber visto, ¿no? ¿Qué opinas sobre todo esto? Mira, pues todo muy interesante. Ese tipo de historias, yo antes, no sé, como que de inmediato las descartaba. Pero hace poco supe de un caso de manera muy cercana que me hizo dudar, poner así como mi sistema de creencias a dudar. Para la gente que es de aquí, del municipio de Zacatecas, la capital, a Colinda, Colinda con un lugar que se llama El Orito. Esta colonia de El Orito, pues se pegó con la mancha urbana, ¿verdad? Y en esta colonia, pues se pobló, hay diferentes zonas urbanas y ahí viven unas personas conocidas que son profesionistas, son conocidos de una hermana y son personas serias, no son personas aficionadas a lo paranormal. Y comentan que iban saliendo por la avenida principal de ahí del El Orito, en la tarde, cuando observan a una persona caminando a un lado de la... del camino principal. Entonces ellos van talándose en su carro, van sin querer viendo a esta persona y esta persona empieza a correr y cuando da tres, cuatro pasos, extiende sus manos y se extienden algo parecido a alas bajo sus brazos y comienza a volar y se va volando. y lo ven hasta que se pierde en el aire. Se impresionan, este... parece ese día mi hermana por algún motivo tenía que verlo, le platican y mi hermana nos comenta y cuando nos comenta pues yo me quedo de... ¿cómo es posible, verdad? que suceda algo aquí. De hecho, yo en México creo que son raros este tipo de avistamientos o yo no conozco de muchos avistamientos de... de este tipo. si nuestra audiencia llega a conocer... bueno, en cualquier parte del mundo es la ventaja que nos da esta comunidad de YouTube pues... igual me gustaría que lo pusieran en la caja de comentarios para saber de más casos parecidos. Este... porque al final de cuentas somos una comunidad y tanto creo que es interesante lo que se dice aquí como es interesante lo que se comenta. Este... y darle... gracias a las personas que han comentado nuestros primeros dos videos somos una comunidad pequeña pero pues... ahí andamos. Y yo de ese tipo de casos yo en México no... no he sabido. Le doy... credibilidad... eh... por las personas que son los testigos o sea que son personas muy confiables y... me pone a dudar y decir bueno... eh... será... ¿qué vieron? ¿será un animal? ¿será un humano? Este... porque... pues yo no sé de humanos que puedan volar no... no se sabe de... yo no conozco ningún caso documentado avistamientos parecidos sí si te fijas eh... ¿cómo se llama? Mothman? ¿sí? Mothman? eh... pero... los testigos lo describen como una especie como de animal entre animal y humanoide pero más animal y en este caso no... dicen que era un ser humano o sea con ropa normal y... será un sal... yo... yo... pues... me he puesto a pensar y digo será un salto evolutivo será una alucinación eh... ¿qué será? pero la mayoría de los casos de la criptozoología así son son casos que tienen pocos avistamientos y no son suficientes para... para probarlos para incluirlos en la... en la zoología y... así así hay muchos casos interesantes por ejemplo México creo que el caso más representativo en criptozoología es el del chupacabras que ha tenido demasiados demasiados avistamientos creo que muchos en su momento eh... contaminados por... una histeria masiva pero creo que son demasiados también como para descartarlo creo que algunos si pueden ser genuinos porque hay muchos casos de periodistas o personas que tenían sus granjas que si fotografiaron huellas huellas de un animal inclusive en algunos casos supuestos cadáveres de chupacabras pero el patrón común es que si existían las víctimas o sea si existían estos borregos estas ovejas que tenían las incisiones los cuerpos sin sangre eh... que no se no se tomaron con seriedad muchos de estos casos donde estaban los los cadáveres ahí pero alguien alguien no recuerdo el nombre pero un crítico de la criptozoología decía miren es que cuando hay una población de animales pues tiene que haber un cierto número ¿verdad? y este cierto número tiene que tener un hogar y tiene que tener un patrón y tienen que alimentarse y tienen que defecar y en algún momento mueren porque salvo un ser marino pues no existe la la inmortalidad ¿verdad? entonces si el chupacabras eh... tenía tanta presencia y atacaba a a tantas víctimas como se dice bueno ¿por qué no hemos encontrado los cadáveres? ¿por qué no hemos encontrado esa población? o si se ha encontrado y se ha tratado de ocultar es un caso que tiene muchas variables en este caso el chupacabras no sé ¿tú qué tú qué opinas? eh... pues si bien recordaremos pues hay muchas cosas que rondan en torno a esta historia sobre todo pues incluso que se dice que fue un tema muy politizado ¿no? hasta gente que dice que fue una cortina de humo y honestamente bueno lo habíamos platicado tú y yo antes que dudamos que el chupacabras hubiera sido una cortina de humo porque es muy burdo no es muy tonta la historia o sea si hay una cortina de humo no es eso o sea inmediatamente es otra cosa mucho más social pero en este caso eh... o sea ni siquiera como historia colectiva porque realmente sí hubo casos o sea y los hay de gente que es víctima de... bueno que tiene sus tierras sus granjas sus animales sus ranchos y siempre hay rapiña este... animales que están buscando presas y fue una época donde comenzaban a decir que había una criatura en particular que estaba haciendo esas cosas y que se repetía el mismo patrón en distintos lados en distintos ranchos tierras lugares etcétera entonces ahí es donde nuevamente damos ese beneficio de la duda a la historia del chupacabras no estoy aludiendo a que es real pero sí que podemos darle una prioridad al tema zoológico a un tema de que sí puede haber un animal que realmente siga cierto patrón y que no está descubierto por la ciencia y es válido solamente que yo creo que somos tan herméticos o tan cerrados en cuanto al conocimiento que decimos es que ya todas las especies existen ya no nos llama mucho la atención pero si revisamos el catálogo de las revistas científicas al año se descubren hasta 2000 muchas muchas de esas son insectos son variantes pero diario diario hay especies nuevas eso quiere decir que pues realmente puede puede haber por ahí todavía a lo mejor zonas inhóspitas o realmente son criaturas muy bien adaptadas a lo mismo a encerrarse en algún punto pero también hay una duda muy grande que tú has abierto donde está las familias o sea donde se encuentran como tal todas las especies reunidas como donde su hábitat donde está lo que comen que comen este donde están sus heces donde están sus cuerpos tienen ritos funerarios secretos o de que se trata ahí es donde yo creo que está la la dualidad entre sí y no que pienso que es una balanza muy delgada a mí me gusta mucho también los temas de pie grande bigfoot pero vamos a lo mismo cuántos casos no hay o sea si vemos el mapa de eeuu sobre todo norteamérica vamos a ver que está lleno de puntos de lugares donde el sasquatch lo han visto pero si son tantos lugares estamos hablando de una especie tipo como un venado como un alce anda en las montañas este suele de pronto andar en carreteras cuando se acerca al mundo urbano el yeti hace lo mismo pero porque si te encuentras un cadáver de un ciervo o puedes ir a cazar un ciervo incluso hay temporadas y porque no hay temporadas de sasquatch o porque el sasquatch no se acerca completamente a la civilización cuando lo haces cuando surgen las historias pero aquí el detalle es que también siento que el bigfoot el sasquatch fue una criatura muy mediática mucho muy mediática que se volvió parte como de un símbolo folclórico americano esa es la percepción que yo tengo de eso y porque realmente me gusta la historia pero es igual que en ese ya llega un punto donde dudo que realmente puede existir y yo creo que hay muchas criaturas que son más emblema simbólico que realmente algo zoológico si nos vamos a casos prácticos o sea como lo que ya mencionaste el pterodáctilo o el caso del lago Chumplein en Vermont de Champ el monstruo llamado Champ que hubo una testigo Sandra Mamsi que andaba nadando y que sintió el lomo de esta criatura inmediatamente la sacaron del agua las tropas rusas de 1925 que andaban en la meseta de Pamir bueno tengo este dato anotado y que dentro de una cueva asesinaron criaturas que parecían como mínidos pero nunca dijeron sasquatch luego la prensa les dio el nombre de sasquatch porque los definían así como pero ellos decían es que no a lo mejor esta era gente primitiva que vivía en las cuevas ¿no? y ya pero bueno ahora nada más antes de darte la palabra nuevamente sobre el tema que tocas de la persona esta o cosa que voló pues es interesante porque pues ahí es cuando también le damos ese toque de cuestión paranormal porque si tenía ropa o algo es porque pues como tú dices un salto evolutivo una persona que tiene esas cualidades no lo sé que también somos muy cerrados con eso pero bueno esas cosas de hecho ya las platicamos en el tema de la parapsicología entonces pues bueno yo creo que hay muchas criaturas que forman parte más del folclor histórico que o de la tradición que realmente querarlas descubrir ¿no? te cedo la palabra sí mira es que por ejemplo lo que comentabas ahorita de del Sasquatch de pie grande el hombre de las nieves llegan a tener tanto peso comercial como si existieran que pues hay venta de cómics de souvenirs de inclusive supuestos restos hay coleccionistas que tienen restos de estos supuestos animales restos reales entre comillas y llegan a representar ciertas ciudades más que animales que sí existen el monstruo del lago enez cuánto turismo no ha generado ¿verdad? o en Alaska el pájaro de trueno que es un ave parecido a un águila que es tan tan gigante y que se ha reportado tantos avistamientos que inclusive hay turismo a ciertas partes de Alaska nada más para buscar a a este este animal ¿verdad? entonces yo creo que las historias más famosas o las más las más mediáticas pues creo que son parte de de un folclore de un producto comercial y de ciertos intereses por eso se mantienen vivas y son tan tan fuertes desgraciadamente pero esta parte opaca a la criptozoología científica que es la que sí descubre nuevas nuevas especies y a lo mejor no son tan espectaculares como como estas ¿sí? mira recuerdo no es tanto de criptozoología pero se relaciona hay un un relato de una señora en una granja europea que reportó que unas unas ovejas habían fallecido y no tenían sangre por lo que le puso más atención al establo donde las guardaba entonces días después escucha unos ruidos que ella entra con un palo pensando que puede ser una víbora puede ser un lobo etc el que atacó a las a las ovejas de asantes y la sorpresa que se lleva la señora es que estaban dos seres humanoides muy pequeños con un aparato metálico extrayéndole la sangre a las las ovejas dice que la señora bueno el relato dice que la señora le dio tanto coraje que no se puso a pensar si eran extraterrestres si eran duendes si eran elfos que los agarra palazos y los corre y se van estos seres se se retiran del lugar porque estaban siendo agredidos por la por la señora y este 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 caso está está en un compendio de relatos este contactos con extraterrestres está catalogado dentro de este este espectro te comento este caso porque lo paranormal está enlazado es lo que decíamos una parte científica verdad y tiene una parte de leyenda pero tiene una parte que creo también es paranormal que hasta ahorita no hemos abordado pero te comento esto para empezarlo a abordar muchos muchos de los casos tal vez a lo mejor yo descarto la mayoría del sasquars yo los descarto la mayoría pero si le pusiéramos el filtro de que existen en otras dimensiones que no son físicas como la nuestra que en estas dimensiones viven otro tipo de seres que en estas dimensiones por ejemplo yo soy católico si soy católico existen los ángeles pero los ángeles no viven con nosotros viven en una dimensión diferente a nuestra dimensión física entonces cabe la posibilidad de que de repente estas dimensiones se entrelacen entre sí y algunos de estos avistamientos de estos animales no pertenezcan aquí pero sean visibles por ciertos momentos o por pocos minutos o por cierto tiempo esa parte de la criptozología paranormal es donde estas teorías cobrarían fuerza de la parte científica no y aclaramos por qué de la parte paranormal tal vez sí pero es más una cuestión de fe verdad porque realmente hay pocas pruebas de esto o nula prueba de este tipo de cosas y ahí es donde que habría el avistamiento de las personas que te digo yo sé que lo vieron o sea sé que no me están mintiendo pero no creo que lo que hayan visto sea de este plan no creo que haya más que hay una colonia de seres que vuelan y andan con su pantalón de mezclilla caminando por la calle y arriesgándose a que los vean y como somos los humanos si vemos algo así lo vamos a terminar apedreando claro ahí es donde donde estaría esta parte de la criptozología pero estaría en un en un rango paranormal interdimensional que explicaría es donde estas teorías encajarían verdad del Sasquatch del Yeti por por qué no hay cadáveres por qué esto por qué aquello y de la criptozología científica creo que el campo de estudio más grande creo que es en el mar creo que en el mar hay ha sido tampoco explorado que hay bastantes especies que tal vez no no conocemos verdad te cedo la palabra pues del del tema de la cuestión paranormal ya ya había visto que por la red rondaban historias o cuestiones similares donde decían que está efectivamente que estas cripturas pueden ir y venir o sea o son fantasmas de animales extintos era otra teoría entonces pues hay gente que como lo que mencionas o sea que dices que le das un sentido de veracidad a estas personas que vieron a este ser volador ¿no? y yo creo que o sea si nos ponemos realmente a ver los reportes porque tenemos digamos el Mondman o el demonio de Dover o el diablo de Jersey que bueno tú dices bueno a lo mejor si forma parte más del folklore pero en la en la comisaría en las agencias policiacas hay reportes reportes de hecho de eso de eso se trata el libro y la película de The Mondman Prophecies bueno de algo similar entonces cuando eso ya ocurre cuando una persona te dice estoy muy enojado iba manejando en la carretera y se me acercó algo volando negro gigantesco no supe que era tenía ojos rojos y me destruyó el carro entonces la persona cuando la ves más preocupada por el carro que por contarte la historia de una cosa negra volando pues cuando dices no pues qué necesidad tiene de mentir ¿verdad? a menos que quiera tapar que andaba a Ivory y chocó pero o sea lo que voy a ver es que hay muchas historias así en Estados Unidos incluyendo todo este el folklore que últimamente se volvió moda y creo que ya no se entiende muy bien el fenómeno de los skinwalkers este porque se volvió como hasta no sé una tendencia en redes ¿no? pero fuera de todo eso sí le doy un voto de veracidad a eso a que sí puede podemos estar viendo fragmentos o excedentes dimensionales no sé cómo llamarlos pero fuera de que suene tan burdo pues es que eso explicaría muchas cosas de por qué la gente realmente puede ver ciertas ciertas criaturas o cosas y son momentáneas incluso bueno ya hablaremos en el en otro episodio para que estén atentos la audiencia pues de hechos insólitos donde hablaremos de casos parecidos fuera de todo de toda esta cuestión la criptozoología creo yo que ya entró en este siglo XXI 2024 que es cuando se está haciendo este video a distintos campos sí se volvió un entretenimiento para las redes o sea si no yo creo que este canal pues no existiría mucho junto con otros y al mismo tiempo hay gente que tiene el rubro económico para salir a investigar y son biólogos o son aficionados por ejemplo en el lago Ness el Robert Trains que gracias al apoyo del MIT pues pudo meter aparatos al lago que tenían sonares no sé avanzados para la época ochentas noventas y que detectó unas fotografías que hoy en día las vemos y pues bueno no sabemos qué son están muy pixeleadas pero esta persona realmente era más aficionada a creer que había un dinosaurio ahí que realmente a darle algo a la ciencia y aún así pudo hacerlo entonces la criptozoología pues ya es un área muy muy grande que ciencia no lo va a hacer yo pues hoy en día yo creo que es muy complicado que las siguientes generaciones las puedas hablar de la existencia de algo así pienso que eso con el tiempo puede que se vaya perdiendo entonces cuando eso ocurre pues se va a convertir en una leyenda pero mientras vamos a ver qué tanto nos aporta qué tanto le puede dar a la ciencia qué tanto nos puede dar de teorías dimensionales qué tanto nos puede dar de todavía zoología y biología que anda por ahí verdad entonces yo creo que que eso ese voto que yo le doy a favor de lo que estás mencionando y que estoy de acuerdo pues no lo descarto porque a lo mejor a algunos les puede quizá parecer ya muy muy irreverente o muy paranormal pero es que ese es el detalle que la criptozoología si entra en el mundo paranormal porque estamos hablando de monstruos si si la criptozoología no tuviera esa palabra ahí o sea que la utilice que de hecho es un debate de muchos criptozólogos que dicen es que cuando la gente le dice monstruos ya inmediatamente pasa otra cosa la fantasía pero le decimos monstruos porque asociamos la criptozoología de forma natural con lo paranormal entonces no pueden estar separadas es imposible ya si si digamos tienes un canal de youtube y me hablas de que la criptozoología es real pero en tus títulos me estás poniendo el monstruo de Flatwoods el monstruo de la ribera no sé qué entonces pues dices es que a ver pues es que no es un monstruo tú me estás aseverando que es una criatura háblame de ciertas evidencias y no de que escupe fuego porque eso ya es medieval dragones que bueno los dragones es otro tema que también ya abordé en este canal aún así es una línea delgada y al mismo tiempo muy larga entre mito leyenda folclor paranormal criptozoología y yo creo que esta área de nosotros aprender a dividirla y aprender a tratarla como por ejemplo aquí en este en este video en este canal pues hacemos eso intentamos pues saber de dónde están esas vertientes yo te quería preguntar en el libro inverosímil hay una historia de Albert Ostman que dice que fue secuestrado por Sasquatch por una familia y que dice o sea así como lo describió pueden ser varias cosas o él estaba en un estado de estupefacientes increíblemente interesante o leyó algo muy este mucha fantasía que realmente pudo replicarla o realmente lo vivió porque como describe a esa familia de de Bigfoot con las que vivió creo que dos días o algo así me parece interesante ¿tú crees que esa historia sea real? no no si si partimos de un análisis científico de un análisis serio no 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 tiene ningún indicio de de confiabilidad mira por ejemplo yo en el ámbito que me desempeño en el de la psicología forense tengo experiencia en análisis de la credibilidad de los relatos que realizan las personas en contextos judiciales y esto a mí me ha dado herramientas para analizar más de fondo situaciones como como estas entonces lo que se busca cuando hay este tipo de relatos uno que el relato sea sea confiable tenga criterios de realidad entonces en el ámbito forense muchos de estos criterios de realidad por ejemplo cuando una persona se agreda por un asaltante muchas veces te dicen me agredió pero cuando me agredía me empecé a marear porque olía tíner como que la persona usó tíner o inhaló tíner y olía mucho y se me pegó y ese olor me dio asco y estas estas partes de los relatos dan dan credibilidad al testigo más otros indicios físicos ¿verdad? que le jaló le rompió la chamarra hay rastros biológicos del agresor del asaltante etcétera si aplicamos esos filtros a esta a esta historia que tú comentas pues no tiene criterios de realidad más que el relato pero el relato si le ponemos un filtro severo de análisis pues no describe nada que nos indique que estuvo cerca de animales va a decir es que olían esto me platicaban así o sea está muy falto de y está creo que totalmente en la fantasía más aparte que no hay ningún indicio físico que corrobore su su relato por lo de mi parte yo lo considero poco confiable porque también en la ciencia forense pues la única forma de decir si alguien está mintiendo no pues es ser testigo del hecho verdad haber estado ahí y dice ah si estaban con él o no pero como estamos hablando de hechos del pasado de lo que no fuimos testigos pues no queda más que acercarnos a la verdad y en ese acercamiento de la verdad por ejemplo el psicólogo forense solo puede decir si algo es confiable o no es confiable más no si es verdad o si es mentira y creo que este relato es poco confiable muy poco confiable y para terminar bueno mi participación agregar que aquí en México bueno aparte del del chupacabras creo que los otros dos casos bueno casos más famosos está el de los chaneques si tú pláticas con alguien del sur por ejemplo de Tabasco de Mérida de Campeche de Quintana Roo al 100% te van a decir que el chaneque existe algunos te van a lo van a categorizar como un animal otros lo van a categorizar como una una especie o subespecie humanoide etcétera pero también o sea creo que tiene algo muy grande de folclore pero también hay mucha gente gente que te dice yo te aseguro yo vi yo lo vi yo esto yo aquello etcétera y es un caso muy característico de la criptozología en México y el otro que yo investigué que tiene muchos reportes es un ser que le dicen huaychivo el huaychivo es un ser con cabeza cabeza como humana con cuernos pero cuerpo como de de chivo y también al parecer tiene muchos muchos avistamientos en esa zona y pues está dentro del folclore o de las leyendas de la criptozología aquí en México es un tema muy interesante espero que que les haya gustado a todos nuestros seguidores gente que llegó por casualidad de este video por primera vez si les gustó pues suscríbanse esperen más señalar que en esta colaboración pues somos nuevos estamos experimentando y a veces nos hemos tardado en subir de manera seguida los capítulos por ciertos inconvenientes técnicos pero estamos haciendo todo lo posible por entretenerlos pasárnosla bien nosotros platicando temas que nos gustan y ojalá les agrademos te salgo la palabra pues muchas gracias por nuevamente tu colaboración participación y este rato pues de una retroalimentación completamente grata agradable y pues estoy de acuerdo en que la criptozología es un tema fascinante los dos que mencionas pues ojalá también la audiencia pues nos pueda aportar igualmente historias que conozcan ya sea cerca de donde viven o del folclore en general o o que opinan sobre este debate desconocía por ejemplo los que bueno los chaneques y el segundo que mencionas estaría bien que le dedicáramos algún día un episodio porque yo creo que es un tema que da para mucho y más que nada porque no se ha hablado tanto de eso y más bien se habló en su momento mucho de eso y ahorita es casi nulo el tema y estaría interesante retomarlo para que la gente sepa de qué trató ese caso y de qué en qué consistió y incluso lo interesante que fue pues bueno igualmente a la audiencia gracias por este tiempo la criptozoología está abierta para todos para interpretarla para que no sea un área de oportunidad empuje lo dicho antes y pues que nos fascina el fin de cuentas la criptozoología también yo siento que aún existe porque es entretenimiento si compramos un libro de criptozoología no es como que nos queramos queramos hacer divulgación científica la verdad sino que buscamos cuestiones este donde la mitología llega a la realidad entonces ya hablaremos posterior otra vez de criptozoología en algún punto esperen los demás episodios así como este si les gustó estarán interesantes y pues si hemos tenido cuestiones técnicas pero las resolvemos en nuestras nuestros primeros episodios nuestra primera temporada gracias por su tiempo su su permanencia esperamos sus comentarios aquí en la caja se es libre de expresarse siempre y cuando obviamente con respeto entonces pues muchas gracias a la audiencia nos vemos en un siguiente episodio hasta luego